Los mascarones de proa eran figuras decorativas utilizadas por los barcos en la antigüedad como medida de identificación durante sus travesías. Se tallaban en maderas duras capaces de resistir las agresiones del mar sobre la parte superior del Tejamar y su tamaño debía ser suficientemente grande para ser reconocidas a varias millas de distancia. Por lo tanto nos encontramos ante tallas de gran tamaño que superan en ocasiones los 3 metros de altura. Este elemento decorativo fue utilizado desde muy antiguo por civilizaciones marineras como fenicios, romanos, vikingos, pero no sería hasta el siglo XVI y XVII gracias a la creación de las rutas de comercio trasatlánticas cuando la ingeniería naval viviría su auténtica edad dorada. Naves monumentales, auténticas ciudades flotantes como el galeón español Santísima Trinidad, el británico Goldenheim o el francés La Couronne se construyeron para transportar, custodiar e incluso asaltar valiosas mercancías procedentes del nuevo mundo. Bueno, sí, en realidad la tradición de construir mascarones de prueba viene desde los principios mismos de la navegación. Tal vez no con esta forma explícitamente, pero hemos visto representaciones de naves egipcias, por ejemplo, con un ojo pintado en la prueba de la nave o en las velas. Es decir, esta idea de dotar al barco de algo similar a una forma humana, de humanizar la nave y de proveerla de una insignia que a la vez de identificar al barco iba a estar a suerte que la nave corriera, en realidad viene desde los principios de la navegación. Su realización se llevaba a cabo en los mismos astilleros y talleres donde se construían las naves, por carpinteros y artesanos locales con mayor o menor experiencia, por lo que no podemos catalogar estas tallas como obras artísticas de primer orden. Sin embargo, cuando se trataba de lucir flotas reales o decorar embarcaciones de alto rango, podemos encontrarnos con piezas sorprendentes de cuidado de talle barroco, creadas por escultores especializados. Uno de estos artistas reconocidos fue el escultor barroco Pierre Puget, quien se hizo famoso por el alcance, el peso y la expansión de sus diseños para la flota francesa. Bueno, esto también es muy interesante la historia de los mascarones porque la tradición de la florada, digamos, de los mascarones de proa se remonta por ahí al siglo XVII, XVIII, los mascarones de las grandes naves imperiales, de las armadas inglesa, francesa. En ese caso, eran representaciones mitológicas o el retrato del rey o del emperador de turno. Pero poco a poco, y cuando llegamos a esta época, a fines del siglo XIX, estamos en presencia de figuras que estaban destinadas a embarcaciones mucho más pequeñas, con fines comerciales. Ya el dueño no era el estado de una nación, sino que era por ahí algún marinero que le había echado buena y había podido comprar su propio barco. Y entonces, lo que antes era una figura de una diosa, por ejemplo, pasa a ser el retrato de la esposa o la hermana o la hija del dueño de la embarcación. Al respecto, es un detalle interesante, porque viste que desde los tiempos más remotos al mar se lo asoció con una deidad masculina. Para agradar a este dios masculino, generalmente las figuras de los mascarones eran mujeres muy voluptuosas. Los modelos representados respondían casi siempre al imaginario mitológico grecorromano, o a los escudos militares que daban identidad y protección simbólica a estas embarcaciones. Así, no es extraño encontrarnos con leones, caballos, águilas, retratos de deidades clásicas como Minerva y Neptuno o Bellas Sirenas. Con el paso del tiempo, los referentes neoclásicos cambiaron y fueron sustituidos por imágenes más humanizadas de monarcas y militares hasta perder su función tras la aparición de los navíos de línea y buques acorazados de los siglos XIX-XX. Una cosa, un detalle importantísimo, digamos, es cómo están ligados a la superstición de la navegación. No olvidemos que estos mascarones representaban el alma de la nave y a veces simbolizaban su destino. Y cuando un barco naufragaba o le iba mal, el mascarón a veces era hasta decapitado y enterrado para que esa mala aventura no se transfiriera a una futura nueva embarcación. Podemos encontrarnos interesantes colecciones en museos navales de todo el mundo, como Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos o Argentina. Algunas de las más valiosas, por la cantidad de piezas exhibidas y la calidad de sus tallas, se encuentran en el Museo Marítimo de Brest, Francia, el Mystic Seaport Museum de Conéctica, Estados Unidos, la colección Catichard de Londres, Inglaterra o el Museo Naval de Salerno, Italia. También son conocidas las colecciones del poeta Pablo Neruda o el pintor bonaerense Benito Quinquela. Se tratan todas ellas de obras artísticas de categoría inferior a las grandes esculturas de la época, pero que sin embargo recogen la iconografía más popular de un tiempo y un periodo artístico fundamental para el desarrollo de la historia del arte y la cultura occidental. ¡A magia,ингola, Argentina, Chile, Cruz, Adriano! ¡Gracias!